Se que pronto debo irme A perderme en otro viaje A guardar secretamente mi dolor Quisiera llevarte conmigo Por favor, ya no llores Que tus ojos son muy lindos Prefiero recordarte más feliz Aunque quise quedarme contigo Nada te pasará Lentamente mis besos se alejarán Dame el color de tu amor Solamente tú Tu sonrisa en mi mente Tú y tus labios Solamente tú podrás calmarme En mi vida todo eres Si algún día te enamoras Ojalá que me lo digas Solo así podré apagar La luz que adentro dejaste encendida Nada te pasará Lentamente mis besos se alejarán Toma el calor de mi amor Solamente tú Tu sonrisa en mi mente Tú y tus labios Solamente tú El amor que adentro dejaste encendida El amor que adentro dejaste encendida En mi vida todo eres Jesús Jesús ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina